Cuaresma, miércoles de la quinta semana. Continuamos la lectura de fragmentos de la Guía de Pecadores de Fray Luis de Granada. Estamos en el capítulo 23 de la segunda parte del primer libro. Refiriéndose a los bienes de la virtud, después de mostrar qué terrible es la muerte de los malos, ahora dirige su atención a la muerte de los justos. Más por el contrario, la muerte de los justos, cuán ajena está de todos estos males. Porque así como el malo recibe aquí el castigo de sus maldades, así el bueno el galardón de sus merecimientos, según aquello del eclesiástico que dice, al que teme a Dios irá bien en sus postrimerías y en la hora de la muerte será bendito, esto es, será enriquecido y galardonado por sus trabajos. Y esto es lo que más claramente significó el evangelista San Juan en el Apocalipsis, el cual dice que oyó una voz del cielo que le dijo que escribiese, y las palabras que le mandó a escribir eran estas, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, porque luego les dice el Espíritu Santo que descansen ya de sus trabajos, porque sus buenas obras van en seguimiento de ellos. Pues el justo que esta palabra tiene de Dios, ¿cómo desmayará en esta hora, viendo que va a recibir lo que procuró toda la vida? Pues por esto se escribe en el libro de Job, hablando del justo, que a la hora de la tarde le saldrá el resplandor del mediodía, y cuando le pareciese que estaba consumido, el mundo resplandecerá como lucero. Sobre las cuales palabras dice San Gregorio, que por esto amanece este resplandor al justo en la hora de la tarde, porque a la hora de su muerte reconoce la claridad y gloria que le está aparejada. Y así, en el tiempo que los otros se entristecen y desmayan, está él en Dios, consolado y confiado. Así lo testifica Salomón en sus proverbios, diciendo, Por su malicia será desechado el malo, mas el justo a la hora de su muerte estará confiado. Si no, dime, qué mayor confianza que la que el bienaventurado San Martín tenía a la hora de su muerte, el cual, viendo ante sí al demonio, dijo estas palabras, ¿Qué haces aquí, bestia sangrienta? No hallarás en mí cosa muerta en que te pueda cebar, y por esto el seno de Abraham me recibirá en paz. Qué mayor confianza, otro sí, que la que en este mismo paso tenía nuestro padre Santo Domingo, el cual, viendo a sus frailes llorar por su partida y por la falta que les hacía, los consoló y esforzó, diciendo, No os desconsoléis, hijos míos, porque en el lugar donde voy os seré más provechoso. Pues cómo podía, en aquel trance, desconsolarse ni temer la muerte, quien tenía la gloria por tan suya, que no sólo esperaba alcanzarla para sí, sino también para sus hijos. Pues por esta causa los justos no tienen por qué temer la muerte. Antes, mueren alabando y dando gracias a Dios por su acabamiento, pues en él acaban sus trabajos y comienza su felicidad. Y así dice San Agustín sobre la epístola de San Juan, El que desea ser desatado y verse con Cristo, no se ha de decir de él que muere con paciencia, sino que vive con paciencia y muere con alegría. Así que el justo no tiene por qué entristecerse ni temer la muerte. Antes, con mucha razón, se dice de él que muere cantando como cisne, dando gloria a Dios por su llamamiento. No teme la muerte porque temió a Dios. Y quien a este Señor teme, no tiene más que temer. No teme la muerte porque temió la vida, porque los temores de la muerte efectos son de mala vida. No teme la muerte, porque toda la vida gastó en aprender a morir y en aparejarse para morir. Y el hombre, bien apercibido, no tiene por qué temer a su enemigo. No teme la muerte porque ninguna otra cosa hizo en la vida sino buscar ayudadores y valedores para esta hora, que son las virtudes y buenas obras. No teme la muerte porque tiene al juez granjeado y propicio para este tiempo con muchos servicios que le ha hecho. Finalmente, no teme la muerte porque, al justo, la muerte no es muerte sino sueño, no muerte sino mudanza, no muerte sino último día de trabajos, no muerte sino camino para la vida y escalón para la inmortalidad. Porque entiende que después que la muerte pasó por el venero de la vida, perdió los resabios que tenía de muerte y cobró dulzura de vida.